Hola a todos de nuevo y bienvenidos una vez más a unprofesor.com. En el vídeo de hoy os voy a contar las consecuencias que tuvo la Guerra Civil Española. Recordando rápidamente lo último que os expliqué en el vídeo anterior, la Guerra Civil Española finaliza de forma oficial el 1 de abril de 1939 con un comunicado de Francisco Franco que os enseñé. Tenemos que tener en cuenta que han sido prácticamente 3 años de guerra. Y 3 años de guerra son más que suficientes para devastar a todo un país. Así pues, ¿en qué situación se ha quedado España y qué consecuencias ha acarreado esta Guerra Civil? Primeramente abordemos el tema demográfico. ¿Cuáles fueron las consecuencias demográficas de la Guerra Civil Española? El impacto en pérdidas humanas de la guerra fue más que considerable. Se estima que las víctimas de la contienda superaron el medio millón de personas, incluyéndose aquí los muertos en combate, los represaliados y los ejecutados por los vencedores al finalizar la guerra. A pesar de todas estas muertes durante la Guerra Civil Española, hay que tener en cuenta otro hecho muy importante, el exilio republicano. El exilio republicano se produjo en tres momentos distintos. El primero fue la nombrada Campaña del Norte, de marzo a noviembre de 1937. El segundo es la caída de Cataluña, entre enero y febrero de 1939, durante la cual pasaron a Francia alrededor de 400.000 personas. Esta cantidad es tan importante que llegó a desbordar a las autoridades francesas, las cuales tuvieron que improvisar distintos campos de concentración, incluso en las playas. La tercera y última oleada se produjo al final de la guerra, en los últimos días de marzo de 1939, cuando miles de republicanos se dirigieron a los puertos de Levante para conseguir un barco que los llevara al exilio, pero muy pocos lo consiguieron. Se calcula que en el mes de marzo de 1939 solamente pudieron abandonar España entre unas 7.000 y unas 7.500 personas. Hemos de tener muy en cuenta las dimensiones de este hecho, pues estamos hablando de un gran número de ciudadanos que se ve obligado a abandonar todo lo que tiene para huir a otro país. La mayoría de ellos no tuvieron más remedio que huir a la frontera francesa, aunque algunos tuvieron más suerte y pudieron huir a Argentina o a México. Gran parte de esta gente exiliada nunca volvería a España. Bueno, es una generalidad. Mucha gente acabó regresando o también mucha gente volvió a la muerte de Francisco Franco el año 1975. Esta migración supuso un gran impacto demográfico, tanto desde un punto de vista laboral, pues la población que había huido era gente joven activa, como cultural, ya que una parte de estos exiliados eran artistas, científicos y escritores. Tenemos que pensar que a pocos meses de finalizar la Guerra Civil Española empieza la Segunda Guerra Mundial. ¿Y esto qué provoca? Pues otro exilio en masa hacia otros países. Centrémonos ahora en las consecuencias económicas. La Guerra Civil Española, como cualquier otra guerra, supone una catástrofe, catástrofe en mayúsculas, económica para el propio país. Por ejemplo, las pérdidas de patrimonio, tanto cultural como artístico, son incalculables. Aquí podéis observar las principales consecuencias económicas que tuvo la Guerra Civil Española. La destrucción de los recursos económicos e infraestructuras del país trajo en los años 40 los denominados años del hambre. Se produjo un estancamiento económico durante toda la década y, hasta bien entrados los años 50, España no logró recuperarse. Tenemos que prestar especial atención a la destrucción de la industria textil del país, pues esto supuso un retroceso importante para la economía española, ya que ésta tuvo que volver a depender primordialmente del sector agrario. Pasemos por último a las consecuencias sociales. ¿Cuál fue la consecuencia social más directa que tuvo que el bando sublevado venciera? Pues que España se adentra entonces en una dictadura militar dirigida, obviamente, por el señor Francisco Franco y de la cual no saldrá hasta 40 años después, a la muerte de Franco. Y, obviamente, una dictadura militar lo que acarrea es una pérdida de libertades casi total y una consiguiente persecución a todos aquellos que pensaban diferente. Tras la guerra, la represión franquista inició un proceso represivo contra el bando perdedor, iniciándose así una limpieza de lo que ellos llamaban la España Roja y contra cualquier elemento relacionado con la República. Esto condujo a muchas personas al exilio o, por consiguiente, a la muerte. También se produjeron los llamados robos de bebés a los padres republicanos. Es un tema que aún hoy en día podemos oír por la tele porque sigue sin estar del todo investigado. Durante el franquismo, hablar de democracia, república o marxismo era algo ilegal y, por supuesto, perseguible. Hay que tener en cuenta también que la guerra civil española supuso el aislamiento de España y la retirada de embajadores de casi todo el mundo y esto no se recuperó hasta los años 50. Por otro lado, el régimen de Franco nunca buscó la reconciliación entre los españoles y siempre recordó y celebró su origen bélico. Las heridas de la guerra perduraron durante decenios y la persecución y represión de los vencidos por un rasgo clave del franquismo. En 2007, hace muy poco, el gobierno español aprobó lo que se llama la Ley de Memoria Histórica. Esta ley intenta restaurar un poco la memoria y, sobre todo, la dignidad de aquellos que fueron represaliados. Esta ley incluye, por ejemplo, el renombramiento de vías públicas que tienen nombres franquistas. Esto también incluye la eliminación de símbolos falangistas en monumentos y, sobre todo, y esto es muy importante, la exhumación de cadáveres que se encontraban en las fosas comunes. Y eso es todo. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. Cualquier duda, cualquier problema, me lo podéis decir tanto en lavociónprofesor.com como aquí en el apartado de comentarios. Yo os contesto a la que pueda. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.